No sé si os acordáis, pero no hace mucho tiempo se añadió un nuevo miembro a la familia Y no un nuevo miembro de estos que dices, no, 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 una cosita más mona, más pequeñita, Bichito Lo llamo yo, aunque no se llama Bichito evidentemente, pero no sé, me parece un nombre muy adorable La cosa amigos es que Bichito ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado bastante, o sea, mucho Ha pasado casi un mes desde el vídeo que subí y yo no sé en qué se ha convertido Parece un águila, o sea... Bueno, fuera broma chicos, hace un ratito por Twitter os he preguntado, bueno, hace unas cuantas horas Si queríais que hoy os subiese un vídeo con el cachorro Y ha sido curioso porque todo el mundo ha querido que lo haga, o sea, todo el mundo No encuentras ni una respuesta negativa ni nada, todo el mundo quiere un vídeo con Bichito, ya digo, con el cachorro Así que me he dicho, bueno, me animo, vamos a ver cómo ha cambiado y si sabe hacer cosas nuevas Y diréis, cosas nuevas, ¿en qué sentido? Trucos, trucos, porque aunque aún sea un bebé Se le puede empezar a enseñar ciertas cosas y eso es importante Y por cierto, como he visto tantísimo apoyo en Twitter y que todo el mundo quiere que saquemos al cachorro en el canal Se me ha ocurrido lo siguiente, en lo cual vosotros vais a formar parte si queréis, evidentemente Y es lo siguiente, cada 5000 me gusta que tenga este vídeo, cada 5000 likes Yo me comprometo a que en el próximo vídeo que hagamos con el cachorro le compro un regalo ¿Vale? Para perros, evidentemente Como digo, por cada 5000 me gusta La idea del vídeo es la siguiente Conseguir un número de likes en este que sea lo suficientemente grande Como para que, primero, no me arruine, o sea, en plan, controlaos un poco Y en segundo lugar, grabar la reacción del bebé, del cachorro Cuando a lo mejor llega a casa con 20, 25, 30 regalos O los que sea en función de vuestros likes Y se lo pongamos todos delante O sea, como cuando tú te despiertas después de la noche de Reyes O después de Papá Nobel Vas al árbol de Navidad corriendo y ves todo lleno de regalos Que dices What the fuck is going on? Pues eso mismo, aplicado a un bebé de perro A un cachorro Yo creo que puede quedar muy guay el vídeo Sobre todo ver la reacción de eso De llegarle con no sé cuántos regalos Y que tenga todos para ella Y que no sepa cuál coger Y no sé, creo que puede estar guay ¡Bichito! ¡Ahí está! Solo se le ve la cabecita ¡Bichito! ¡Hola! ¡Hola, bichito! ¡Hola! Quiere salir Quiere salir a jugar Vamos a jugar Por cierto, ese palo que está ahí Que es más grande que el perro Es que juega con el palo Es como su juguete ¿Vale? Por eso está ahí ¡Bichito! ¿Quiere salir? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¿Quiere jugar? ¡Vamos, bichito! ¡Vamos, bichito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios, la bestia! Vale, quiero que os fijéis en una cosa, ¿vale? ¿Cómo está ahora? Fijaos en sus dimensiones más o menos en el vídeo Y mirad cómo vino ¡Qué mono! ¡Hola! ¡Ay, por favor! ¡Está Panchito! Ya se va haciendo como ya, ya se va, ¿ves? Ya va ¿Vas a ocurrir de tarde? Ya va Estoy contigo, Tinky Winky Te elijo a ti ¡Vale, caña! ¡Anderis mía, que va, que va, que va, que va! ¡Gigante, pero sí! Es que no tiene nada que ver ¡Es gigante ahora! ¡Chin-Chin! ¡Vamos, bichito! ¡Vamos, bichito! ¡Vamos, bichito! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal, bichito? ¿Estabas durmiendo la fiesta? No pasa nada ¡Bichito! ¿Cómo estás? Vas a volver a salir en un vídeo Mira, ahí están grabando Mira para allá Bueno, no quiere saludar Pero es buena gente No os preocupéis Bueno, tengo lo que más te gusta Tengo comida ¿Te vas a portar bien? ¿Te vas a portar bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale A jugar Bueno, bueno, bueno Creo que tengo algo que te interesa Quieta Tengo comida Sí, sí ¡Bichito! ¡Sit! ¡Bichito! ¡Quieto! ¡Quieto, bichito! ¡Quieto! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Punto positivo para bichito! ¡Bichito! ¡Sit! ¡Bichito! ¡Quieto! 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 ¡Bichito! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bichito! ¡Muy bien, bichito! ¡Quieres más, eh! ¿Quieres más? ¿Sabes dar la patita? ¡Oh! ¡Sabe dar la patita! ¿Qué tal? ¿Buenas tal? ¡Te has hecho una bestia al mundillo, eh! ¡Te has hecho una bestia al mundillo! ¡Para hacer muy mayor así, eh! ¡Para hacerte muy mayor! ¡Muy mayor! ¡Que vas a hacer muy mayor! ¡Peleamos! ¿Quieres pelear? ¿O quieres comer solo? ¡Dios mío! ¡Qué potencia! ¡Es enorme! ¡Al gigante! ¡El gigante! ¡Madre mía! ¡Que te has convertido! ¡Si tienes cuánto tres meses tienes! ¡No me te confundas y me muerdas la mano! ¡No, no te has dado mi mano! ¡Pero mira esto! ¡Pero mira esto! ¡Mirad la altura! ¡Si me llega por el ombligo! ¡Yo que miro 2 metros 10! ¡Es increíble! ¡Esto es bueno! ¡Porque te puede servir para entrenar! ¡Pueden coger y el tibiquito! ¡Arriba! ¡Y empieza! ¿Qué hay más importante? ¿Que un perrito que sea mono? ¡O un perrito que sea mono y que sea bilingüe! ¡Por eso le hablo en inglés! ¡Echito! ¡Come here! ¿Cómo veis? El tema en inglés solo tiene un poquito... ...complicado ¿Le dará miedo a una escalera? ¡Tengo un rival para ti! ¡Aquí está bien! ¡Te da miedo? ¡Ataca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien muchito! ¡A por él! ¡Acaba con él! ¡Muy bien! ¡Muy bien chito! ...como un popó muerdele, vamos es masado, es masado no ha dejado like en el video, muerdele que tampoco se ha suscrito acaba con el muy bien, muy bien, muy bien bichito lo que me temia es una bestia es una bestia muy bien bichito, muy bien vamos a darte un regalo pasamos con la siguiente parte del video la botella asesina es grande pero bichito, podrás con ella bichito, acaba con ella acaba, acaba con ella, es poderosa donde esta? donde esta? se ha perdido? donde esta? como pesas ya? estamos en territorio peligroso, eres consciente no? aqui hay muchos bichos malos, tu me protegeras solo sitio de comida no sabes tu nada, cuidado porque te mata el muchacho que no se ha matado y pensar que antes simplemente lo que hacía era nada y ahora es comer, romper luchar, jugar, morder volver a romper, volver a jugar todo el día asi, no para eres mucho mas grande, pero va a seguir creciendo esto va a ser imparable ahora quiere mimos, pero sus mimos se traducen en morder el brazo y poco mas quieres mimos ahora? si ahora si eh? ahora quieres mimitos? voy a morderme el brazo entero también, es otra opcion guau 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 ostras la quemada te estas pasando eh? te hago un derribo? derribo? que ha pasado? que me ha tirado a quien eh? guau 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 gu Quietos, quietos, que nadie se mueva Un sabio dijo, si no miras no estás Vamos Tengo todos los trucos, también Es una zapatilla de mi hermana He decidido ponérmela para ver qué hace bichita A lo mejor se piensa que es, no sé Un mapache o algo Marita sea, ha cogido el mapache Es una pena, porque ahora mi hermana se acaba de quedar sin zapatilla Oh, Marta, cuando veas esto lo siento mucho Vale, ahora en serio, el bichito ha quitado La zapatilla de mi hermana y se ha escondido aquí En su cuartel general Vamos a intentar recuperarla, que no se entere ¿Está ahí? Entro yo, ¿vale? Entro yo Puede ser peligroso Confío en ti Siga que mueves No te lo quedo Hay que intentar recuperar la zapatilla Vamos Sabes, sabe que estoy aquí, pero no sabe que soy Volveré Está oculta ¡Corre! ¡Corre! Me está buscando Yo la tengo de aquí ¡Mira! 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 ¡Corre! ¡Manta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, bichito! ¡Corre! ¡No! Lo siento ¡Lo siento! ¡Lo siento! No Lo siento, Paz Te quedas con bichito ¡Eras tú o yo! Lo siento, lo siento Ya, 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 ya Ya, ya Mamita, no . . . . Gracias por ver el video.